¿Cómo empezamos a cambiar esto? Hay que delegar, perder el miedo a delegar. Y esto se hace con un proceso de cuatro pasos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner a la persona que va a hacer ahora, de mañana en adelante, vas a empezar a buscar una persona que haga tortillas. Tú no tienes que volver a hacerlo. Y si sigues haciendo y me busques como tu coach, si no quieres cambiar eso. Si quieres que te ayudemos, bienvenido. Y te vamos a ayudar a que tengas vida, que disfrutes y que tu negocio crezca. Y esto se hace con esto. Cuatro pasos para delegar. Primero, pongo a la persona aquí al lado y le digo, mira, vamos a hacer tortillas, vamos a usar el ejemplo. Primero, yo lo hago y él, lo hago y me ves. Segundo paso, yo lo hago y él me ayuda. Tercer paso, ¿qué se imaginan que es? Él lo hace y yo te ayudo. Cuarto paso, tú lo haces y yo te veo. Así se hace un proceso de delegación, ¿correcto? ¿Está bien? ¿Me están criticando? Así es y durante todo el proceso, superviso. Pero la gente luego dice, contrato a alguien nuevo, ahí ponlo. Ahí ponlo a abrir. Tenemos miedos de que nos roben de todo esto porque no hacemos bien las cosas. Hay que hacer, sí, dime. Claro, son paradigmas. Está diciendo la gente que el paradigma de que nadie lo va a hacer como yo, ese es súper común. Al ojo del amo engorda el caballo, el que tenga tienda que la atiende. Esos son paradigmas baby boomers, totales. Hoy en día ya no funciona así. Hoy en día yo en mi celular veo las cámaras, hay sistemas para llevar un control, hago procesos, ¿no? No.